hola qué tal bienvenidos el día de hoy tenemos una revisión de un licor de hierbas anís y miel me refiero al extaventún es un licor de origen mexicano muy poco conocido la verdad solamente los que vivan en la península de yucatán obviamente el estado de quintana roo y sobre todo yucatán es donde pues seguramente es familiar para ustedes y bueno déjenme comentarles que pues este extaventún tiene inclusive una pues una leyenda acerca de una princesa maya la cual pues bueno no recuerdo bien pero al parecer se convirtió en flor y bueno pues de ahí llegan las abejas está el proceso de la miel y es una historia bastante romántica que seguramente en otro día se las contaré pero bueno la verdad es que es un licor que funciona muy bien como digestivo recordando que pues bueno las bebidas se pueden clasificar como aperitivos antes de la comida acompañantes con los alimentos y digestivo después de los alimentos y este pues obviamente al tener niveles de azúcar bastante altos pues se recomienda como digestivo y bueno pues una botella bonita me da la impresión o básicamente quisieron pues darle una forma como si fuera vidrio soplado lograron muy bien el objetivo un corcho con un tapón de madera que cierra bastante bien y bueno aquí tiene un pues un mecatito con pues bueno dice nada más licor de miel con hierbas regionales y flores de excanol ok y bueno pues aquí está la verdad el extaventún un licor anizado muy sabroso además esta botella la verdad es que el contenido me lo tomo de a poquitos un regalo de mi suegra así es que bueno pues hay que cuidarlo porque fue es este la reliquia no y bueno contenido neto 750 mililitros 30 grados de volumen alcohólico hecho en méxico en este caso vamos a acercar la botella destilado y envasado por luis achurra kilómetro 16 carretera mérida humán esto en humán yucatán así es que pues bueno la verdad es que excelente este licor para los que no lo conozcan ya tiene una distribución bastante buena en varias partes de la república así es que conozcan lo un licor mexicano vale mucho la pena y si eres extranjero y lo puedes conseguir no te vas a arrepentir también pues ahí está el extaventún licor de hierbas miel y anís salud para todos